La costumbre que los políticos ponen sus intereses personales sobre los del pueblo se terminó. El juego de tener un gobierno gordo y un pueblo flaco llegó a su fin. La era que los políticos entran limpios y salen millonarios se acabó. En mi gobierno se puede meter la pata, pero no se puede meter la mano. Por eso hoy inauguramos un gobierno que va a poner los intereses del pueblo primero. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles y ahora es cuando el gobierno tiene que ser más ágil, más transparente y más eficiente. No es un secreto que estamos en el principio de una crisis económica mundial. Es una crisis que no causamos, pero la vamos a sufrir todos. Es la peor crisis desde la gran depresión de los años 30. En esta tormenta todos estamos en el mismo barco y en el mismo barco la vamos a enfrentar. La verdad es que nuestro gobierno no va a tener los recursos que tuvo el gobierno anterior. Pero eso nos da más razón para actuar con urgencia. El panameño trabajador está viendo que la tormenta se le viene encima y por eso los cambios que hemos propuesto no pueden esperar más. Las promesas que hicimos en campaña son buenas ideas. Son un mandato que este pueblo exige, pero más que eso, son parte integral de un plan de estímulo que necesitamos para sacar nuestra economía a flote. Mañana mismo tendremos nuestro primer consejo de gabinete. Va a ser donde siempre hemos caminado. Va a ser donde el cambio tiene que suceder. Va a ser en las garzas de Pacora, no en el Palacio de las Garzas. Ahí es donde se necesitan empleos. Ahí es donde necesitamos el metro. Ahí es donde hace falta seguridad. Las Garzas de Pacora es el punto de partida de lo que vamos a lograr en los próximos cinco años. Les pido que se preparen conmigo, nos remanguemos las mangas y nos pongamos a trabajar. Es solo el comienzo. Tenemos muchas cosas que hacer, pero nada más importante que bajar el alto costo de la comida. Por eso aumentaremos los puntos de venta del programa Compita y no va a haber más productos casados. Vamos a darle más crédito a nuestro sector agropecuario y apoyar las granjas autosostenibles. Así vamos a aumentar la producción nacional y ayudamos a nuestros campesinos a producir más comida y comida más barata. Hace dos años le construimos una vivienda a un panameño olvidado llamado Newton Rodney. Newton me enseñó a mí una gran lección. Que con él existen más de 165 mil familias de panameños olvidados que sufren la tragedia de no tener un techo seguro. Por eso vamos a comenzar un plan masivo para construir viviendas populares. Este programa no solo va a dar a estas familias un techo digno, sino va a crear una gran cantidad de empleos para los obreros de la construcción y reactivará nuestra economía. Todos los que viven en Panamá y los que nos visitan merecen un país más seguro. Vamos a hacer que nuestras cárceles sean centros de rehabilitación y no universidades del crimen. A los menores que cometen delitos como adultos, los vamos a juzgar como adultos. Y vamos a darle más recursos, más soporte de inteligencia a nuestros policías. Proteger el derecho de los ciudadanos a caminar por calles seguras es una de las primeras obligaciones de cualquier gobierno. Y esta responsabilidad la vamos a cumplir. Y para todos los que quieran venir a invertir en Panamá, les hago saber que nuestras puertas están abiertas. Quiero dejar bien claro cuál es nuestra misión. Vamos a hacer Panamá el mejor lugar de Latinoamérica para hacer negocios. Gracias. 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 Gracias.